El secreto definitivo sobre cómo hacer cambios ascendentes y descendentes ¡Ojo! La gente linda, ¿cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores quieren aprender algo nuevo al volante Hoy día lluvioso nuevamente como raro, ¿no? Casi yo nunca que salgo me llueve ¡Hijo de madre! Por aquí en esta zona de Bogotá, esta zona de Teusaquillo, hace llueve mucho, mucho, mucho Todo lo que es Teusaquillo, por el Parque Simón Bolívar, todo eso llueve demasiado, es un cielo roto muy hijo de madre Bueno, vamos a esperar a que la lluvia baje un poquito y ya les digo de qué se trata el video Pero mientras pasa la lluvia les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo sobre caja mecánica Sobre cómo usar la caja manual que yo he hecho en subidas, en bajadas, en carretera Entonces para que lo miren, y si les gusta mi contenido pues se suscriben sin ningún compromiso Resulta que el carro en el velocímetro, como se pueden dar cuenta, el que dice 20, 40, 60 Tiene, lo vamos, para subir de cambios lo vamos a dividir de 15 en 15 Y para devolver los cambios lo vamos a dividir de 10 en 10 ¿Listo? De 15 en 15 para subir, de 10 en 10 para bajar O sea, es como una tabla de multiplicar Muy sencillo Entonces en este momento, por ejemplo, voy en segunda ¿Por qué voy en segunda? Porque voy a más de 15 kilómetros por hora Mira, aquí tengo que volver a primera De segunda a primera Simplemente hacemos fuerza a la izquierda y subimos Arranco casi de cero Entonces, 15 Segunda Segunda, hacemos fuerza a la izquierda y bajamos directamente ¿Y cuándo meto tercera? Pues cuando lleguemos a 30, ¿cierto? Obviamente, siempre que vamos a meter un cambio Clutch al fondo y sacamos el embrague de una manera mediana Al subir, al devolver el cambio, sí lo sacamos suave ¿Listo? Bueno, aquí vamos a salir ya a la calle Y previsto cambio el semáforo cuando íbamos a pasar Entonces aquí hacemos clúchese al fondo y freno, ¿cierto? ¿En qué cambio arrancamos? En primera, ¿por qué? Porque vamos a cero kilómetros por hora De segunda a primera Simplemente hacemos fuerza a la izquierda y subimos Arranco nuevamente Y así sucesivamente Así sucesivamente se hace Segunda, hacemos fuerza a la izquierda y bajamos directamente Bien, aquí vamos a 30 Clutch al fondo Tercera Tercera Pasamos a neutro con la palma abierta Y simplemente subimos sin hacer fuerza a ninguno de los dos lados Solo hacia arriba Obviamente hay que mirar al frente Pero de vez en cuando uno mete un ojito Miren, 45 Clutch al fondo y cuarto En este momento estoy mirando al frente Cuarta Neutro y bajamos sin hacer fuerza a ninguno de los dos lados Ni a la izquierda ni a la derecha Simplemente con nuestros dedos neutro y bajamos Pero De vez en cuando uno mete un ojito Listo Vamos en cuarta Toda la cosa Listo 60 Clutch al fondo Suelto acelerado Clutch al fondo Quinta Quinta Neutro Derecha Y subimos Y listo Y nos seguimos en quinto Porque no hay más cambios Si tuvieran sexta 75 Metían la sexta Listo 75 80 Meten la sexta Listo Ahora Vamos a hacer de cuenta Vamos a hacer de cuenta Que frenamos Vamos a hacer una frenada de quinta A tercera Espérenme orillo Voy a poner la luz de acá Empiezo a frenar Para bajar a tercera Tengo que ir a menos de 30 Pero recuerden que el mínimo de velocidad de quinta Es 40 Freno 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 Listo 40 Crocha al fondo Baje de 30 Neutro Subo a tercera De quinta a tercera Neutro Abrimos la palma Y subimos Y listo Y ya Venga y para subir a primera Perdón O bueno Perdón Subir a primera Para volver a primera o a segunda Listo Entonces digamos que seguimos frenando Freno 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 Menos de 20 Sería segunda Sería segunda ¿Cierto? Menos de 20 Partiendo de 10 en 10 Listo 20 Clutch al fondo Segunda Suelto el clutch suavecito Vuelvo al acelerador Suavecito Entro el cambio Como se dan cuenta De tercera a segunda De tercera a segunda Neutro Izquierda Y bajamos Y listo Ven y si ya quiero volver ya ahora si ya de purita verdad primera Bueno muy sencillo Entonces Esperen pasamos a que este cruce Ya para volver a primera tendrían que estar casi quietos Entonces freno Freno, freno, freno Listo estoy casi quieto Clutch al fondo Freno Y vuelvo a primera Ahora ¿Podemos volver a primera andando? Claro miren Vamos a meter segunda Casi quietos Cuando estemos casi quietos Ahí Clutch al fondo Primera Saco clutch suavecito Vuelvo al acelerador No desintió el cambio Perfecto Y listo ¿Ok? De segunda a primera Simplemente hacemos fuerza a la izquierda Y subimos Espero de todo corazón que este video les haya servido De verdad para su crecimiento personal como conductores Haberles aportado en algo con mi video Para informes sobre clases presenciales Búsquenme en mi Instagram como Vicentico Raya el piso B13 Solo ahí estoy dando información Además que si me siguen me ayudarían un montón Si a usted no le respondí Para las clases prácticas puede ser por varios motivos Hay veces que tengo las convocatorias cerradas Porque estoy en otra campaña De otra cosa de redes sociales También porque O también porque me escriben mucha gente Y no lo alcancé a leer Entonces todo bien No se preocupe Si a usted no le respondí O vive en otra ciudad No se preocupe Le tengo también mi curso virtual en Patreon ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma de videos Donde yo subí mis 40 mejores tutoriales de manejo En el orden en el que ustedes deberían de aprender Entonces está súper bueno Para que ustedes tengan un apoyo Y una guía a la hora de aprender a conducir O perfeccionar sus técnicas Entonces aquí abajo En Facebook Como en Youtube Como comentario destacado Les estaré dejando el link De mi curso en Patreon Para que vayan y se inscriban Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!